Música ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Sazonando a mi estilo Y al día de hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina ¿Qué les parece? De crema de avellanas con cacao Que es conocida como Nutella Ay y una de coco Juntita las dos bien sabrosas que van a quedar No esperemos más que dejen los ingredientes Vamos a ocupar para la gelatina de coco Un sobre de gelatina sabor a coco Tres tazas de leche Dos cucharadas de coco rallado para darle más sabor Para la gelatina de Nutella Vamos a ocupar 350 gramos de crema de avellanas Que es casi una taza y media Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Una taza y tres cuartos de leche Media taza de agua natural Y cuatro sobres de grenetina sin sabor En la media taza de agua agregamos la grenetina Si tienes grenetina suelta Serán cuatro cucharadas soperas Y este recuerden agregamos en forma de lluvia Y esto es para evitar grumos Y ahora la dejamos que se hidrate En una olla agregamos la leche evaporada Agregamos la leche Leche condensada Si tú no quieres que quede muy dulce Puedes agregar nada más la mitad O al gusto Pero la verdad a mi me gustan así Que queden bien sabrosas Con saborcito así rico Vamos a agregarle la nutella Y ahora vamos a llevarlo a la estufa A que se derrita muy bien la nutella En otra olla voy a colocar Las tres tazas de leche Solo voy a utilizar 750 mililitros de leche Ya que quiero que la gelatina de coco Quede bien firme Ahora la llevamos a la estufa Para la gelatina de nutella Nos vamos a apoyar con un globo Vamos a estar incorporando Hasta que todos los ingredientes Se mezclen por completo Y lo vamos a cocinar a fuego medio Aquí tengo ya la nutella Yo la cambié de recipiente Porque la ollita estaba muy chica La grenetina una vez que se puso dura Vamos a llevarla a derretir A baño maría O al horno de microondas Vamos a incorporar la grenetina Y vamos a estarle moviendo Yo te recomiendo Que el tiempo que esté la nutella En el fuego Le estén moviendo Porque se puede pegar Ahora reservamos un poco Para preparar la de coco Una vez que la leche está bien caliente Vamos a agregar la gelatina de coco Vamos a mezclarlo muy bien Vamos a dejar enfriar un poco Vamos a engrasar nuestro molde Yo me voy a ayudar Con un aceite en aerosol Untamos con una servilleta En todo el molde Yo esta gelatina La voy a hacer combinada Y primero voy a agregar La de nutella Vamos a llevarla al refrigerador Hasta que cuaje Pero no por completo Porque si no Se va a despegar Cuando agreguemos La otra gelatina Ahora voy a agregar Una capa De coco Ahora un poquito De coco rallado Así vamos a hacer Todas las capas Hasta terminar Con las gelatinas Y vamos Al refrigerador Ya esta lista La gelatina La dejé cuajar Toda la noche Y quedo Bien durita ¿Quieren ver? Acompáñenme Con nuestras manos Bien limpias Vamos a despegarlo Un poquito De las orillas Esto para que le entre aire Y pueda salir fácilmente Ahora vamos a desmoldar Yo le voy a poner Un plato aquí encima Y vamos a darle La vueltita Trata de centrarlo Lo más que puedas Si no No hay problema Ya tenemos Nos la vamos a comer Creo que ahí está Centrada Esperemos Si no se mueva Cuando le esté Quitándose de aquí A ver camarita Acércate un poquito más Miren Que bonita Se ve Y huele Tan más sabroso Que hay papel Pero eso no es todo Vamos A decorarla Voy a colocar Unos palitos De chocolate Y fresas Alrededor Y Espero Les guste Esta presentación Pero Vamos A probar Voy a partir Mi rebanadita Pero aquí Si quieren Pueden agregar Un poco De chocolate Líquido Un poco De miel Entre las fresas Pero pues A lo mejor Dicen Ya como tiene Nutella Dulce Y todo Pues ya mejor La dejo así Así que vamos A cortar La rebanadita Ay papá Ay papá Si Se me está Haciendo A la boca Esta Se tenía Que venir Conmigo Hasta se cayó Vamos a acomodarla Por aquí Y un palito De chocolate Aquí Lo acomodamos Como que Una fresa Como que Vamos a quitarle Otra de por acá Y la ponemos Aquí enfrente Y vamos A probar Provecho Vamos a quitarle Aquí un pedacito No Le puse Poquito chocolate Para probar Aquí le puse Al fondo Ahora si Ya se me usaba La boca No manches Para mi No está Nada dulce No está Riquísima Se siente Los pedacitos Del coco Si ven No se despegó Una capa De otra Porque Teníamos Que dejarla Cuajar Pero No por completo Quedaba como Un poquito Pegajoso Y ahí le ponemos La otra capa Y se pegan Muy bien Y si ven Miren No se despegan Está Bien chida Estas fresas No son De adorno También No está De adorno No manches Quedó la gelatina Bien Sabrosa Para mi No quedó dulce Pero si a ti No te gusta Mucho lo dulce De la lata De leche condensada Solamente agrega La mitad Y agrega Otro poquito De leche Pero la verdad Así como está Era Como postre Genial Este molde Tiene capacidad Para litro y medio De la gelatina De nutella Me salió aproximadamente Litro y medio Y de la de coco Un litro Y me tuvo que sobrar Poquita de nutella Poquita de coco Y yo hice Miren Cuatro individuales Ay papá Ahorita para Para repartir Y a mi Que me toque De la combinada Ay Bien rica Amigos La verdad Los invito A que la preparen Está Bien Riquísima La de nutella Cremosita Ay papá No amigos Tienen que prepararla Y aparte Se combinan Los sabores Bueno Espero les haya gustado Esta receta Si te gustó El video Regálame un like Y ayúdame A compartirlo Y nos vemos En una receta más De sazonando mi estilo Hasta luego